Los más grandes El piso es peor en tu boca Te amo así con tu voz La piso es peor en tu sol Te soy el rango de amor Y siempre me llora en tu fe Y siempre es el noche de tu tiempo Y siempre me llora en tu sueño Después de su vista otra vez Y amarte con una orilla Como un hombre o una mujer Me vende como cosa mía Y no poderme confiar A vivir, a vivir, a vivir Eres parte de mi vida Conocer, con mi suerte Amarte es un placer Mujer Somos los más grandes Los más grandes Y siempre me llora en tu fe La piel del amanecer Pero si a mí me llora en tu sueño Llegar a la hora de tu ser Bailar en tu paz, transformar Tu cuerpo, amor, con mi yo Y siempre me llora en las sombras Y hacer trago en paz de amor Y amarte con una orilla O sea, tú me llora en tu sueño Y siempre me llora en tu sueño Y siempre me llora en tu sueño ¡Gracias! ¡Gracias!